¡Suscríbete! Nosotros lo empaquetamos y lo hacemos llegar a tu gente. Recuerda que tenemos además ofertas y tenemos una página donde puedes ver todos nuestros servicios. Anota este teléfono, es el 786-678-5544. Recuerda, 786-658-5544, PBL Cargo, tu carga segura. Y estamos de vuelta, de vuelta, porque queremos recordar los que somos ya un poquito más grande de los 40, algo que sucedió unos años atrás y que parecemos haber olvidado. Hoy en día vemos a una Gloria Trevi, flamante de las estrellas, las lentejuelas y las plumas, todo el mundo la ama y todo el mundo se olvidó, que más o menos por los 90, aquella chiquilla que irrumpiera en la clase musical de México con un estilo totalmente diferente y desparpajado. Hoy en día sigue siendo la misma protagonista de un escándalo que involucró torturas, violaciones y trata de blancas. Esto fue con el productor musical afamado para aquel momento, Sergio Andrade, que se les acusara de tener una banda que incluso tenía niñas a nivel internacional y que estaban sometidas bajo los deseos de Andrade. Sin embargo, una nueva ley, la Ley de Protección a las Víctimas de California, víctimas sexuales de California, permite que los sobrevivientes interpongan demandas civiles y que recientemente suspendió la prescripción para que se puedan acusar estos casos todavía más lejanos y se puedan traer. Es así y bajo la protección de esa ley donde ahora Andrade y Gloria Trevi estarían enfrentando una nueva demanda que reviviría el problema que hace unos años, como les comenté, habrían vivido y que los llevara a la cárcel en Río de Janeiro con María Boquitas. Vamos a ver esta nota porque les voy a contar esto. Precisamente ahora se les acusa de nuevo en algo que podría ser un nuevo enfrentamiento con la ley, pero aquí en Los Ángeles y además se dice que Gloria Trevi tendría que enfrentar cuantiosas sumas si resultara ser culpable. Vamos a recordar que ella en su momento, cuando fue apresada en Río de Janeiro, que por cierto estaba embarazada, de su bebé María Dalai, del cual se desconoce el paradero de su cuerpo, ella habría sido extraditada a México donde dijeron que no habían pruebas suficientes, pero tenemos un comunicado de ella donde reacciona a esta noticia y dice Mis palabras se dirigen a todo lo que están leyendo y escuchando, cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación ni la verdadera historia. Ser víctima del abuso físico y sexual es lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente. Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas, hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya en una corte en México se examinó minuciosamente durante un proceso de casi 5 años todas las evidencias y se resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado. Por esa razón yo soy la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a una corte mis difamaciones. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando, defendiéndome hasta obtener justicia en este caso. Pero tenemos un video que quiero que vean, por favor. El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá. Me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Así que prepárense porque vamos a tener Isla Divina en el Auditorio, en México, en Monterrey, en muchas otras ciudades de México, de Centro de Sudamérica. Y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho y estén bien. Yo estoy bien. Allí lo tienen. ¿Qué piensa usted? En su momento se dijo que ella había sido manipulada, que ella había sido también una víctima. Hay gente que dice que le quieren sacar dinero a Gloria Trevi, pero hay un periodista que se llama Maximiliano Lumbia que dice que tiene pruebas y que si esta demanda se lleva a cabo, él estaría dispuesto a dárselas a la Corte de los Ángeles. Perdón, perdón. ¿Buena? Ahí está su cafecito. ¿Qué? ¿Tú pediste que? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lleno de aire! Lo mío me lo dejan en la olla. ¡Ay, Dios mío! Por favor, un aplauso para el ídolo de generaciones. Qué rico tenerte aquí en la mañana. No digas cosas que no sientes, por favor. Mire, señores, mientras yo me tomo un cafecito, ¿te quedas conmigo? ¿Hasta qué hora? Por siempre. ¡Upa! Quédate con nosotros aquí en EBTV. Lo mío me lo dejan en la olla. Y con esta sorpresa maravillosa nos vamos a identificar planta aquí en EBTV. Yo me quedo con Guillermo Dávila. ¿Qué es usted con nosotros que ya venimos? Navidades y futuro. Mira, aquí te lo traje todo. ¡Ay, Dios mío! Ya venimos.